Campeón del mundo, Paul Espargaro 2013. Haciendo toda la parafernalia también de la celebración. Qué momento difícil es este de preparar las camisetas y llevarlas al circuito con el Mundial en juego, pero diciendo, bueno, a ver qué pasa. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué fue la máxima diferencia de puntos? ¿Vas a ver?